Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy con el set de armadura nuevo del evento, ya lo tengo en esta cuenta, evidentemente no es mi cuenta rota, es la otra, o sea, no, al revés, es mi cuenta rota, no la que tengo normal y corriente, ¿vale? Se me ha ido la cabeza por un segundo. El caso chicos, vamos a jugar con este set, oye, el set dice cosas muy interesantes, fijaos, atentos, si se pone lo, por supuesto, vale, a ver, aquí dice, reduce el daño recibido del arma de francotirador, sí, va, pero eso no es lo importante, fijaos por separado las cosas que dice chicos, atentos, vamos a comprobar eso, mira, aquí dice, probabilidad enorme de ignorar tiros a la cabeza, o sea, que si te disparan, esto que es tío, ah, vale, sí, que podemos cambiarnos lo que nos dé la gana, vale, si nos disparan en la cabeza, tenemos probabilidad de que no nos den, o sea, de que falle el tiro, eso está muy bien, luego tenemos en las botas, atentos, tenemos doble salto, perfecto, y luego reduce el daño de tus explosivos, para cuando vayas a hacer el salto este, el rocket jump, por ejemplo, el salto cohete, así no te haces tanto daño, me mola, y además, cuando vayas a disparar con un arma contra la pared, te quitas menos daño, eso está muy bien, para cuando no te suicides, bien, luego tenemos la armadura, que guapa está, eh, es bonita, mira, mira, mira la estrella, muy bonita, vale, la armadura que dice, ah, sí, probabilidad de infligir daño crítico, o sea, que tienes más probabilidad, chicos, de hacer más daño con daño crítico, eso está muy guapo, eh, me mola, eh, las cosas que tienen, que raro, eh, que está bastante bien, por separado, quiero decir, vale, chicos, vamos a jugar unas cuantas partidas con este set, con esta armadura, no vais a notar el cambio, nunca se nota el cambio, vale, la única vez que se notó el cambio de una armadura buena, joder, las armas que me he equipado, para quien no lo sepa, chicos, me he puesto las armas que a mí me gustaría probar, ahora mismo, vale, es que tengo ganas de jugar, ahora mismo, vale, y ahora tiro a la gente en trique, pero las has subido a tu canal, tranquilos, las tenéis todas en mi canal, vale, o sea, yo nunca juego a armas, eh, a no ser que sea juegos de carrera armamentística, nunca juego a armas, chicos, que yo nunca he subido, vale, todas las armas que estáis viendo, ya las he subido, he hecho la review, tenéis mi reacción, bueno, un momento, que he tirado las agujas, estas, bueno, perfecto, no sé si lo sabíais, chicos, pues soy el mejor lanzador de shirukens y el mejor lanzador de avispas del mundo, vale, pero bueno, lo que, bueno, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, y encima no sé utilizar esta arma de las cartas, lo que decía, chicos, es que todas las armas que tengo equipadas y todas las que yo juego siempre, ya las he jugado, tranquilos, que hace que es inútil allá, claro, evidentemente con esta arma no le voy a dar, obviamente, ¿me entendéis? ¡Hostia, qué turbio, chicos! Un momentito, se me ha ido la cabeza por un segundo, vale, qué turbio, macho, o sea, si os cuento lo que acabo de hacer, acabo de disparar, vale, intentar disparar, con el gatillo, como si este móvil fuera el otro, tío, el que tengo yo siempre para grabar, pero bueno, wow, tío, aquí, no, tío, si te metes en partidas donde la gente está siendo dios, no vamos a ganar ni una, ni voy a matar a nadie, eh, ya sabéis, chicos, que estoy jugando en la cuenta de mierda, y en la cuenta de mierda no, 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 o sea, no me refiero a la cuenta de mierda porque sea una cuenta de mierda, de hecho, es la mejor cuenta que he visto en mi vida, me refiero a mi móvil de mierda, esa es la cosa, chicos, el móvil no, o sea, la cuenta no, la cuenta está perfecta, macho, si la pusiera en mi otro móvil, Dios, es que sería Jesucristo, no quiero mentir, ¿vale?, ni quiero hacerme el chulo, pero sería Dios, o sea, si yo pongo esta cuenta, Tocha, en mi móvil gamer, ahí ya se acaba la tontería, es que, literalmente, es que sería tan opetudo, en general, sería tan fuerte todo, es que creo que la gente se enrabiaría, sí, saldría todo muy mal, la verdad, no puedo, tengo que tener una desventaja, es decir, no puedo tener una cuenta rotísima como esta, por ejemplo, ¿vale?, que es Dios, que tengo lo que quiero cuando me da la gana, y encima tener el móvil gamer enganchado a esta cuenta, es que entonces sí, claro, entonces ya, ya está, o sea, no, es demasiado bueno para ser cierto, pero no estoy diciendo que no vaya a hacerlo, o sea, en cuanto se me quite la otra cuenta, o me la sepa cambiar a otro sitio, o pase cualquier tontería, ya estoy cambiando, tío, porque es un chollo jugar en el otro móvil gamer, tío, siempre que juego con este lo digo, tío, pero es que es verdad, es así, es mucha diferencia, la verdad, vale, tenemos esta ermita, esta ermita, chicos, siempre me ha gustado a mí muchísimo, ¿vale?, siempre, es súper guay, o sea, de aspecto es brutal, me recuerda mucho a la arma de Jinx, cosa que no tiene nada que ver, porque la arma de Jinx es completamente diferente, pero tiene algo que me recuerda a ella, ¿por qué será, tío?, que es raro todo, ¿no, chicos?, pues me recuerda simplemente a la arma de Jinx, bueno, no está mal, pero bueno, el caso, el caso, chicos, eso, que me estaba diciendo, que no puedo tener tanto ochetamiento, o sea, o una cosa o la otra, o tengo una cuenta buenísima como esta, o el móvil gamer, ¿me entendéis?, así que no tengo esta cuenta logueada en aquel móvil, pero ya os digo, si la tuviera, Dios, cuántos rabiamientos, macho, eso sí que sería las risas, eso sería demasiado tocho, sería demasiado fuerte, en general, pero bueno, para ver, eleva, tío, ¿quién recuerda eleva, chicos?, eleva, ¿cómo os gustaba vosotros eleva, tío?, eleva está guay, pero evidentemente, ¿tiene salto cohete?, no, ya lo quitaron, tío, antiguamente, chicos, esta arma tenía salto cohete, oye, tío, 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 toque, uy, no lo voy a dar, ¿vale?, porque estoy jugando en el otro móvil, que me va a 20 FPS, pero bueno, está guay saberlo, perfecto, Enrique, eres el mejor jugador del mundo, has puesto un arma que tarda 80 años en disparar, bien, me ponen contra gente, tío, que está súper tocha, macho, gente que está tocha, las cartas, esto de las barajas, de la carta esta, me gusta, tío, me gusta mucho el aspecto de esta arma, tío, es muy bonita, me recuerda a Twister Fate, de League of Legends, es un poco copia, pero bueno, me mola mucho a mí, me gusta, me gusta, a ver, bueno, pues nada, chicos, es que lo siento mucho, es que me ponen en partidas donde hay gente que son dioses, o sea, no es que sean dioses, es que siempre están con la misma tontería de siempre, de base, la cervata de mierda, y los francotiradores de mierda que solo matan un golpe, y vengan a poner torretas en su sitio, y los puños estos, no, ese es el matchmaking de siempre, o sea, entonces, claro, siendo el matchmaking de siempre, y encima yo jugando como el culo, porque en este móvil no se puede jugar, entonces, bueno, ya es, es que es obvio, ¿sabéis lo que pasa? Que debería hacer un vídeo para que vierais la diferencia, chicos, porque mucha gente me escucha decirlo siempre, pero no ve lo que significa, ¿sabéis a lo que me refiero? O sea, no ve la diferencia que hay entre un móvil y otro, yo creo que ya va siendo hora, sí, ya va siendo hora, chicos, de traeros un vídeo, lo voy a traer seguramente mañana, a ver si lo grabo mañana, de un vídeo jugando con mis manos, ¿vale? vais a ver mis manos, jugando al otro móvil, ¿vale? Y a este móvil, vais a ver un versus, ¿vale? Igual hago hasta a pantalla partida, para que veáis cómo se juega una partida en uno y cómo se juega en otro, ¿vale? Quiero que veáis en los dos móviles cómo juego en uno y cómo juego en otro, para que veáis la diferencia tan tremenda que hay, y para que veáis que no hablo porque me estén matando, o porque esté rabioso, o porque me maten, no, 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 no tiene nada que ver, no, no, o sea, voy a otro jugar, veréis, voy a probar un móvil de esos, que vais a ver la diferencia tan abismal que hay, es imposible, pero bueno, chicos, hasta ahora, la review que estoy haciendo, ¿vale? No sirve para nada, porque no se nota, es decir, a ver, cuando yo hago reviews de armaduras, por ejemplo, en este caso, ¿vale? La armadura que estamos probando, no es una review técnica para ver exactamente lo que ocurre, eso no va a ocurrir, porque no sé, no, tío, es que de verdad los 20 FPS me mata, tío, yo no estoy acostumbrado a que cuando gire, tarde unos mínimos segundos en girar también, tío. No puedo estar acostumbrado a eso, tío. Lo siento, hay gente que juega muy bien con móviles que no valen para nada, y yo lo entiendo, y lo he visto, porque mi sobrino tiene un móvil que no vale nada, y él mata, y yo me quedo como, ¿qué haces, tío? ¿Cómo puede ser eso? Claro, pues su cerebro se ha acostumbrado a la velocidad de manejo que tiene, que tiene que tener para dar a alguien con un móvil malo, yo no sé hacer eso. Yo juego todo el rato con un móvil de 120 FPS, a 120 FPS y con el Turbo, o sea, la aplicación Turbo, que es una aplicación que tiene mi móvil, exclusiva del móvil, que hace que los juegos te los pone a 165 reescalados, es decir, que no juegas a 120, juegas a más, incluso. O sea, que yo no puedo jugar a esto, entonces, es culpa mía porque puse la aplicación en el... porque utilizo ese móvil y lo utilizo también en el juego de Pixel Gun, es culpa mía, la verdad. Eso no tenía que haberlo hecho nunca. Tenía que haber jugado en 30 FPS y con mi móvil gamer también, en 30 FPS, sin activar el Turbo, ni activar la mierda de esa drogatilla, ni nada, porque me costumbro, y luego ocurre lo que ocurre, que soy más malo que malo. Menos mal que no me veis porque sea buenísimo, tío. Minus mal, macho. Porque si la gente me hubiera a mí porque soy bueno, Dios, entonces yo creo que tendría dos suscriptores. Literal, ¿vale? No me verían, menos que nadie, ¿me entendéis? O sea, ya lo explicaré en un vídeo, chicos. Ya era un vídeo de gameplay, ¿vale? Para que veáis a lo que me refiero, porque igual la gente no lo sabe. Vale. Dicho lo que estaba diciendo, las reviews, chicos, que yo hago de las armaduras son más bien simbólicas, son más bien de miniatura, ¿vale? Yo hago una miniatura, pongo la review de la nueva armadura y la gente, ah, bueno, ya la tienes, qué guay, ya está, está guay, Enrique, sí, está bonita, ya está. Pero no es en plan técnico, yo no puedo decir aquí es la mejor armadura porque no lo sé, no estoy maldando con ella, no estoy haciendo nada, no noto una mejoría, no se nota la mejoría, chicos. O sea, ¿qué tiene? ¿Más daño de crítico? Pues yo qué sé, será eso, ¿no? Lo que tendrá. O sea, nos fiamos de lo que tiene, ¿no? Lo dice la compañía, pues yo me fío, la verdad. O sea, poco más, no soy técnico, ¿vale? No soy técnico de pixel art, o sea, no te puedo sacar un vídeo diciendo, pues mira esto, no, porque no existe, o sea, no se pueden saber las estadísticas en general. Entonces yo lo que hago es simplemente simbólico, lo que estoy haciendo es subir un vídeo de la nueva armadura, pero es más bien diciendo que ya la tengo, que la tengo equipada y pongo la miniatura. Ya está, es por estética. Me he equipado la nueva armadura, la estoy probando, estoy jugando buenas partidas con la armadura equipada y la veis en la miniatura, punto. Eso es lo que vale para este vídeo, no vale para nada más, o sea, no se puede hacer nada más. Así que bueno, la armadura, bueno, sí, estará guay, perfecta. Yo la única armadura del mundo, chicos, que noté, que sí que tenía un cambio muy grande y ni siquiera lo noté en mi cuerpo, lo noté en mi cuerpo de la otra gente. Bueno, sí, lo noté una vez en mi cuerpo como la equipe yo. Era la armadura de Titán. ¿Os acordáis el set? No es una armadura, es un set. ¿Os acordáis el set de Titán? Ese set era el único del juego que sí que funcionaba porque se dotaban muchísimo las estadísticas. Tú te lo ponías y es que directamente era un hacker. O sea, eres un hacker. ¿Por qué? Porque el daño te reflejaba, o sea, el daño te reflejaba, mejor dicho. Es decir, tú hacías daño, o sea, te hacían daño a ti y rebotaba en el enemigo. O sea, rebotaba el daño tuyo en el enemigo. Aparte, era imposible de matar. Yo intenté matar a gente incluso con la Beli Bered, con un montón de armas tochas y no podía matar a la gente, tío. Se quedaban quietos y moríamos siempre. Era como un fallito que tenía el juego. Luego lo acabaron reparando, por supuesto. Pero al principio era un fallo increíble, tío. Entonces, bueno, simplemente en esa época sí que se notaba la armadura, o bueno, en este caso el set, pero esta vez no. Aquí no se nota. Aquí simplemente el vídeo es por jugar con la armadura, tengo un argumento nuevo, ya está. Pongo la miniatura de la armadura y la gente dice, mira, entre que ya tiene un argumento de vídeo nuevo, ya está. Simplemente por el argumento, chicos, del vídeo, punto. Por poder enseñar este personaje con la skin esa, ya está. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Mañana haré un vídeo, seguramente, o pasado del móvil para que veáis la diferencia y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!